Si señor Si a ti te gusta la rumba, a ti te gusta el vacilón Agarra bien tu pareja que yo le pongo el sazón Traigo salsa de heladura, mueve los hombros y la cintura Rumbero de corazón, vamos a gozar si señor Si tu eres rumbero y tal, vamos a ver si es verdad Con Doracea y sus estetos traigo un tumbao bien sabroso Y vengo a retar aquello que dicen Que son salseros, rumbero de corazón Vamos a gozar si señor Si tu eres rumbero y tal, vamos a ver si es verdad Que yo me voy, me voy, voy, voy a gozar si señor Con el tumbao de mi campana camarada y el repicar del bocón Que yo me voy, me voy, voy, voy a gozar si señor Yo vengo, yo vengo, yo vengo brillando baldosa Al compás del tumbao Que yo me voy, me voy, voy, voy a gozar si señor Pero que agarra tu pareja con banchero Que el tumbao lo traigo yo Que yo me voy, me voy, voy, voy a gozar si señor Y voy, voy, y voy, y voy a rumberarte lo bueno Rumbero de corazón Yo te lo dije, rumberito Que lo que traigo es salsa Ay, ay, ay Que yo me voy, me voy, voy, voy a gozar si señor Con Dóraza y su sexteto La rumba ya se formó como no Que yo me voy, me voy, voy, voy a gozar si señor Julio Bravo está inspirando al son del vibrafono Porque mi rumba es la mejor Voy a gozar si señor Pa' que gocen las nenas bonitas Rumpiando de corazón Que yo me voy, me voy, voy, voy Voy a gozar si señor Con clave, guiro, maraca y bocón Rumbero de corazón Rumbero de corazón Rumbero de corazón